¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡No! ¡Saludos! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos los buenos! ¡Casiamos un chico! ¡Ahora se pasaron delante! ¡Muchísimas gracias, Lineta! ¡Qué bueno que todos vinieron! ¡Saludos! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡La verdad por haberme asistido! ¡Ese tercer juego de las estrellas! Como pueden ver, tenemos un amplio ¡Un amplio elenco! ¡Si nos vendría el Choco! ¡Ah! ¡Algunos amplios! ¡Algunos bajan! ¡También yo! ¡También estaba delgado! ¡También yo curado el Choco! ¡Muchísimas gracias, Lineta! ¡Estamos muy contentos! ¡Muy orgullosos, muy felices! ¡Papi, me siguieron! ¿Cómo me viste, paisano? ¡Bonito, me siguieron! ¡Gracias! ¡Tercer juego de las estrellas consecutivos! ¡Ya! ¡Es el tercero de esta ocasión! ¡Qué bueno que por fin recodos y recoditos! ¡Que hicieron venir con vosotros! ¡Qué buena onda, Lineta! ¡Me da mucho gusto! ¡Giovani! ¡¿Cómo no, Flaco?! ¡Flanco, ven! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Crees que había pedido prestado! ¡Me queremos ver! ¡Si yo voy y no me conté este teléfono! ¡Pensá que es de la copa! ¡No sé qué está pasando! ¡Pero Lineta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viene música! ¡Fidel! ¡Qué guapo, Fidel! ¡Qué guapo, Fidel! ¡Qué guapo, Fidel! ¡Qué guapo, Fidel! ¡Acuérdate de Acapulco! ¡Eh! ¡Código FN! ¡Cabez el perro que venía! ¡Mi hermano Tinto! ¿Ves que Tinto es mi gemelo? ¡Él está nombrado ya! ¡Estoy obeso! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Javi! ¡Ref de código! ¡Primera vez! ¡Me acordó de Rey! ¡No me interesa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los Feds! ¡Muchas gracias a los Feds! ¡No te entiendes nada, wey! ¡Soy mesillero! ¡Pues así! ¡¿Qué quieres que haga, budito?! Así hablamos todos! ¡Mamadísimos! ¡Mamadísimos! ¡Todos mis amigos también aquí! ¡Oye! ¡Todos están mamados ya! ¡Yo banco también! ¡Ya anda rodando hasta con cuadros ya! ¡Yo soy más jodido que voy a llegar! ¡Hermano! ¡Vengan también buenas gracias! ¡Don Germán! ¡Como siempre también ahí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a los Tebolocos! ¡Gracias! ¡Grocianes! ¡Qué bonito! ¡Mi copa Lalo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Lalo! ¡Es hijo Lalo Mora, eh! ¡Lalo Mora! Deja de decir, מera grada de... ¡No me enfoque! ¡Oiga! ¡No me siguen jaguar! Hermoso también. ¡No me pegamos! ¡Ay! ¡Y de este! ¡Están todos todos por allá! ¡Marcelo también! ¡Gracias Marcelo! ¡Primero que Marcelo está con nosotros! ¡Papi Roberto Jr! ¡Ya lo presenté! Me siguieron hermoso y precioso. ¡Muchas gracias! ¡Se me pasan un poco! ¡El penco! Ay, me caerán un poco así, no me voy a tener un HORIZO Pancho de esta bien, bien cruz, seguro A la gente me pudo a ir a ir ¿Y ustedes recuerdan de este lugar, mendigos? ¿Quién está por allá? Manu de NASA Ya, lo decí, ahí toman a ver Ya, ya, lo hacés ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No sé si estoy agulando ¿Quién está? Perdícame, es que.. Es que no se lo voy, pero estás eliminando Ya lo dije, ya lo dije, pero bueno, ¿a quién? Ya lo dije, la semana no llega, ya lo dije. Y por supuesto, lo que quería comentarles con ese tercero que somos consecutivos, nosotros dos no creamos madrina, pero en esta ocasión, en esta ocasión decidimos tener una madrina, por supuesto, una mujer que alborote a todos los magineros, y por supuesto, por los hombres, sabíamos, no sabíamos ni qué hacer, y por supuesto, Rosalora Echaboyal, muchísimas gracias, Rosalora, muchísimas gracias. Me acuerdo con los tíos, conocido como la de la telera, si no se pueden expresionar afuera por Optimus Prime, no era nuestra forma, pero muchas gracias, Rosalora, muchísimas gracias, que bueno que asistió con nosotros, nuestra madrina, el día de hoy. Muchas gracias, lo comentaba, es el tercero, obviamente, como todos los eventos que hacemos aquí en Mazatlán, en la Mejor FM, queremos año con año, obviamente, sobresalir más y más, y pues este año nos acompañan muchísimos, que no nos había acompañado, otros también, nada, que a ustedes nos acompañan, nada más, oye, pero qué bueno, la verdad, muchísimas gracias, que vienen y se divierten, también viene Julián Álvarez, que no, no voy a dar comida, pero no cheques, no, cheques, no, cheques, pero la verdad, qué bueno que nos pudieron acompañar, este, hoy, tercera presión, empieza el grupo, boletos agotados, de hecho, tuvimos que guardar mil boletos para la firma de autógrafo, que se usamos programada ya ayer, pero los boletos se agotaron, hace cinco días ya no había boletos para el estadio, se dieron 25 mil, ojalá y se dieron todo, vamos a ocupar cinco estadios, no levantan la gente, ¿no? pero la verdad, qué bueno, es un evento que la gente que yo voy a disfrutar, sabe que es un evento donde los artistas vienen, y se divierten, se camorrean, se agarran, se agasajan entre ellos, y conviven, ¿no? conviven porque es un, muy pocas veces pudimos ver todos esta bola de camorreros juntos, algunos buenos, algunos malos, pero tienen imagen, ¿no? de lo bueno, entonces, se ponen mamados, no, pero la verdad, es un evento donde, muy pocas veces, entre ellos se pueden encontrar, van un baile, van cuatro situaciones, tal vez, ahorita son 36 los que vienen a este juego de las estrellas, y el tercero, pues muchísimas gracias, a las cinco piensas puntuales, muchachos, quiero que coman ya, alguna duda, algo que tengan que preguntar los niños, porque quiero que coman también los muchachos, guapos, hermosos, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿eh? ¿Cómo se sienten? ¿Rosta? ¿El recodito primero es que viene? ¿El plato de saber? ¿Guapos? ¿También? ¿Allá tenemos otra pregunta, sí? Yo tengo una pregunta, a ver, ¿tienes una vida muy agitada? ¿Mal duermen, mal comen, casi no hacen ejercicio? ¿Cómo le hacen mal? El Choco no va a hablar, ¿eh? ¿Van a jugar un partido como el de hoy, no? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, miren, ¿qué quiere contestar? Choco, adelante, Choco. Yo pienso que, señores, yo pienso que, más que nada, como dijo Juanelo, venimos a divertirnos, no nos dedicamos a jugar béisbol, pero somos malitos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Nosotros somos peores, pero lo bueno es que nos dedicamos a otra cosa, que es la música, que eso sí nos sale muy bien, entretener a la gente, y la verdad, gracias a todos estos compañeros que están con nosotros, ¿Van a venir, padre? Díguérense mucho, no se peleen, acuérdense que hay diversión, ¿Van a un pelotazo? Es con cariño. Chavia, Chavia, hay una liga, hay una liga de banda, la mayoría, la mayoría tiene su equipo, más buenos puntos de la corona, ya, de Siqueiro, o sea, no están tan improvisadas cosas, porque hay una liga de, 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 por las bandas, ¿Van a venir? Señora Gloria, ¿Usted qué se siente de estar acá en Mazatlan, y entre tanto, me espero en que sea un hombre, este así todo? ¡Ey! 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 La verdad, sí los quiero felicitar porque, a veces, en la vida de los artistas, con tanto viaje y con tanto trabajo, Cuesta reunirse, cuesta reunirse, ¿verdad? Reunirse y estás en un recopo, te gusta que es un evento que te ha divertido y te amo. Así que, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a estar en este evento, donde muy poca vez se encuentra. Ellos vienen a, más que la vida de divertirse, a echar lajo. Yo llego el Pancho, qué bueno. Qué bueno, Pancho. ¿Cómo llegó el otro uno? Bien rudo, no sé si fue yo, pero bueno. Pero en este evento de todos, como ven a divertirse, ven a cotorrear, un poco de acelerar. Entonces, cotorrean, comorrean. Y se perrean también. Entonces, pistean, pistean, cuelan, no se pegan. Y hacen muchas cosas. Algunos batean y corren cuando el pelo, pero bueno, es otra cosa. Pero cosas muy divertidas. Pero pues bueno, este juego, lo personal, es importante. Diego, llegando tarde. Lleguito, ¿cómo estás? Este juego, porque lo personal es algo importante, porque van dos, y don René y don Germán han sido managers de los equipos, diferentes equipos. Uno lo ha ganado don Germán, otro lo ha ganado don René, ahora viene el desempate. Ahí vimos a don Germán, también que la aventura me da a él, ¿cuánto me apuesta a saber quién pito toca más? Duro, ya. De nada, quiero decirles que yo soy afortunado, ¿no? Porque ya me toca por tercera vez estar en este grupo de tantos talentos que tenemos aquí en nuestro país. Y de nuevo, con los compañeros, con la banda del recodo, con los de la arrolladora, los hermanos y compañeros de los Sebastianes, en fin, todos ellos. Pero ahora, hemos hecho un reto con René Camacho. Vamos a ganar. Así es que, ¿ves? Acuestan, ¿quién va a ganar? Hola, ¿qué estaba usted dispuesto a comprar a don René, Germán? ¿Qué estaba usted dispuesto a comprar? Y usted le ha dicho, oiga, le apuesto el bigote, boludo. ¡Oy, Dios mío! Estamos en clarinetes. ¡Ah! ¡Besos! 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 Bueno, se acabó el juego. Gracias, tío. ¡Ajá! Nos estamos tomando ayer y ayer se casó. La verdad que, muchas veces, es un evento muy divertido, es pasar aquí con todos. Y sobre todo, también... ¡Pancho! 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 ¿Qué? ¡Borraza! ¡Borraza! ¡Ah! ¡Pancho Barraza! ¡Echo nada, buen colega! ¡Pancho Barraza! ¡Panchito, qué bien! Uno de los videos más espudiosos que tuvimos la oportunidad de subir a la página para el Pancho, ¿eh? ¡Debastando el ánimo! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Eso es siempre, Pancho, con todo el día! ¡Pancho! ¿Es tu segunda ocasión, Pancho? ¿En el juego? ¡Es tu segunda ocasión en el juego de las estrellas? ¡Segunda! ¡Y en tus huracanados! ¡Ahí está! ¿Llevas victoria o derroza, Pancho? ¡Pancho! ¿Llevas victoria o derroza? ¡Hoy ganamos! ¡No, yo sé! ¿Pero anterior ganaste o perdiste? ¡Ah, no! ¡Es el que agarré para la casa nomás! ¡Pancho, pues ahí está! ¡Es un evento muy padre! ¡Ojalá lo disfruten! ¡Si no tienen alguna pregunta más! ¡Yo sé que hay un chico! ¡Pregúntenme algo! ¡Porque quiero que los niños vayan y coman! ¡Si no se van a estar destripados al rato! ¡Bravo, Juanero! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Yan! ¡Oye, sí va a estar en agroneador o no? ¡Sí, porque no nos vamos! ¡No vinieron! ¡No! ¡Bien! ¡Ay, me levanto! ¡Ves aquí! ¡Ay, me levanto! ¡Sí, porque... ¡Por el reno, ahí! ¡Sí, de la actual! ¡Pues eso es! Preguntarles, este... ¡Muchos de ustedes pues siguen haciendo giras por la Unión Americana! ¡Tenemos un nuevo gobierno! ¡Más bien, tienen ella un nuevo gobierno por el gobierno! Y sabemos lo que han sido sus políticas. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes por allá a presentarse? ¿Y qué tanto se les ha reducido la asistencia de los paisanos sobre todo? ¿Quién me queda respondiendo? La verdad que, bueno, yo que trabajé en el fin de semana pasado por allá, la verdad, se dice más de lo que pasa. Yo creo que los paisanos o la gente que es gustosa en el regional mexicano siguen haciendo los bailes. Y realmente creo que todos nosotros vamos a trabajar. Todos nosotros tenemos una visa de trabajo. Tenemos un gran porcino que vamos a tener un nuevo problema para ingresar al país de Estados Unidos. Entonces, creo que han salido cosas por el gobierno nuevo que tienen, pero yo creo que han sido ya personas que, bueno, han tenido problemas anteriores, que se los han sacado en foto, pero creo que desde aquí, lo cópulo mucho que tenemos que tener un nuevo problema. ¿Y qué mensaje le dan a los paisanos de abierto, a aquellos que se sienten atemorizados de que vayan a salir a las ganadas por ahí? Bueno, yo creo que los más afectados son los que carecen de papeles y de todo eso, pero en lo personal no hemos tenido ninguna... Eso ha tomado nada, pues no hemos tenido nada normal. Todo bien. ¡Bravo! ¿Qué opinas de que nos hablan más en bien y turístico en el 2018? ¿Cómo la ves? Muy bien, pues cosas de que hay movimiento, ¿no? Que hay movimiento, que la gente apoye el comercio mexicano, que se dé cuenta de que aquí también hay, pues, el movimiento, ¿no? Que la gente venga y aporte algo, que vengan a llevarse aquí en nuestra playa. Todo muy bien, eso es bueno. Y la seguridad en los caminos con los perros cuando viajes son los mismos. Gracias, amigos. Nosotros nos pasamos, no nos ha pasado nada. Sí, sí. No sé qué. No, no, no. Gracias. 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 ¿Algo de la verdad? ¿Algo de la verdad? Quiero, quiero hacerles un favor. Vamos a dejar tu hashtag de hoy. Todo un poquito para todos. Vamos a dejar tu postres y llámale para los que van a ver si. ¿Algo de la verdad? Hashtag los mejores en Mazatlán. ¿Vale? Vamos a dejar tu postres y llámale para los que van a ver si. Vamos a dejar tu postres y pegarlas, agarrasura. Y utilizamos el hashtag juego de las estrellas. ¿Algo de la verdad? Así que, pegarle a las estrellas. ¡Ven, a comer! ¡Este va! ¡Que le llevas!